Y cuatro viviendas se incineraron en un asentamiento en el municipio de Saravena. Hasta el momento solo se reportaron daños materiales en esta invasión. Cuatro viviendas se incineraron en el barrio La Victoria del municipio de Saravena. Los organismos de socorro no reportaron ninguna víctima. La noche anterior se presentó un incendio estructural en el asentamiento La Victoria, en el municipio de Saravena, donde lamentablemente cuatro de esas viviendas ubicadas en el asentamiento tuvieron pérdida total. Afortunadamente la acción oportuna e inmediata del Cuerpo de Bomberos evitó que este incendio se extinguiera a las demás viviendas del sector, teniendo en cuenta que estas viviendas son construidas con madera y elementos que fácilmente generan la conflagración y la expansión de este incendio. El coordinador de gestión del riesgo y desastre del departamento de Arauca solo reportó daños materiales en las viviendas. Si al momento el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres me informa sobre la pérdida de las viviendas, son pérdidas únicamente materiales, pero que no generaron afectaciones a la integridad de vida humana de ninguna de las personas. Los cuerpos de socorro evalúan cuáles serían las causas del incendio en el asentamiento de Saravena. Aún estamos en el proceso de evaluación de cuáles serían las posibles causas que generaron este incendio, como se manifiesta, es un asentamiento informal que carece de servicio de energía eléctrica y de otros servicios, por lo que puede haber sido por horas de la noche alguna vela que pudo haber quedado prendida o alguna actuación de manos criminales que pudo haber generado la conflagración. El reporte que entregaron las autoridades del municipio de Saravena son cuatro viviendas afectadas. Bueno, como tal, el municipio reporta la pérdida total de cuatro viviendas. Son viviendas hechas en madera y con tejas de zinc, lo que obviamente facilitó la generación de este incendio, la proliferación y expansión hacia las otras tres viviendas. Se espera el informe del Comité de Gestión del Riesgo de Saravena para buscar las ayudas humanitarias. Estamos esperando el reporte del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres para analizar la posibilidad de hacer alguna atención humanitaria de estas familias, teniendo en cuenta, primero, la legalidad de la habitacionalidad que tienen en ese sector y, segundo, la veracidad de la información que nos presente el municipio de Saravena. Las familias que viven en los asentamientos deben de tener cuidado con las veladoras que dejan en las horas de la noche encendidas. Sí, es muy importante recordarle a la comunidad, teniendo en cuenta la actual situación de verano que se viene presentando y en aquellos asentamientos donde los materiales de construcción o con los que están hechas las viviendas son altamente inflamables, evitar dejar velas encendidas o cualquier otro elemento que pueda generar incendios, mantener muy vigilantes y de manera adecuada todos los sistemas eléctricos que tengan en el interior de su vivienda y, en general, hacer una verificación total de las instalaciones de su vivienda que permitan garantizarles a ellos de que no se va a generar alguna situación de estas. La Administración Municipal de Saravena realiza un censo para gestionar las ayudas humanitarias para esta familia que lo perdieron todo.